Pero Goyo, ¿quieres ver algo realmente magnético más? A ver, a ver, vamos. Bravo, 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 bravo. Goyo, Goyo. Tú, Jackson. Bueno, vale, vamos a ver, Dani. Goyo. A ver, a ver, reconozco que el numerito tiene que ver con el tema de nuestro invitado, pero fíjate cuántos son, 4 millones, hemos dicho, de bipedismo, ¿no? Para acabar haciendo maravillas con los pies, ¿no? Para pasar de... Con todo el cuerpo. Bueno, sí, pero bajarse de un árbol para hacer estas maravillas. Todas las articulaciones. Ha valido la pena la evolución. Sí. ¿Pero qué tiene que ver esto con el magnetismo, macho? Yo ahora... No podemos cambiar el mundo. Abrazinelo. ¡Fabuloso, fabuloso, ¿verdad? Un aplauso para el profesor Juan Luis Arriba. Y vosotros, la semana que viene más ciencia, más conocimiento aquí en órbita laica y también comprobar si ha funcionado la Viagra o no, la semana que viene. ¡Gracias!